Mirá, muy contento, creo que es una gran oportunidad para Misiones y para Posadas como ciudad que 14 provincias vengan a un nacional. En un momento más vamos a tener la apertura de este 30 campeonato nacional de damas menores de Mami Hockey y bueno, bienvenido que sea, que hay mucho esfuerzo y muchas ganas para que este salga todo bien. Cristian, recién mencionabas el tiempo como un factor, ¿qué pasa si llueve? ¿Se juega en otro lado? Mirá, siempre y cuando, a ver, como el hockey de césped sintético, mientras solo llueva no hay problema porque se juega en cancha. El tema es que si hay alguna posibilidad de tormenta o la cancha se sobrepasa agua, bueno, ahí tenemos previsto ir a Tres Leyes. Como tenemos tres sedes, también tenemos tres gimnasios preparados para transformar lo que es hockey de cancha de césped a hockey pista. Entonces tenemos todo una gran organización. También agradecer a muchas mamis y gente que ha colaborado para que, como te decía, que esto sea un gran espectáculo y que vean que en Misiones y en Posada hay mucha gente muy capaz que trabaja para que esto siga adelante. Como te decía, son 41 equipos de 14 provincias, hay 7 equipos de Misiones, 34 de otras provincias. Eso ha prácticamente colmado muchos de los hoteles de Posada y eso repercute no solamente en los hoteles, en los lugares gastronómicos, en la gente que vende y vende cosas para recuerdos. Entonces creo que es una muy buena oportunidad y por eso hay que agradecer a la provincia en el nombre del ministro Arruga, del ministro Morgensen, del señor intendente de la ciudad de Posada, que cada uno en lo suyo han colaborado para que esto salga muy muy bien. Sí, la verdad que es importantísimo haber traído un nacional de hockey, de Mami Hockey nuevamente a la provincia. Es importantísimo, da mucho placer ver a toda esta gente reuniéndose hoy acá. El buen trabajo de la federación y toda la gente de la familia del hockey se ve reflejado hoy en esto. El Ministerio del Deporte, como siempre, desde que empezamos, apoyamos a todos los eventos que podamos, tratamos siempre de poner un granito de arena y es muy importante que la gente siga confiando en nuestra provincia, cada vez son más los eventos. Nosotros tenemos una provincia muy bondadosa en lo que es la materia deportiva, entonces hoy estamos viendo estos pequeños frutos de cuando el gobernador creó el ministerio, están saliendo a la luz, ¿no es cierto?, teniendo hoy un torneo como este, de esta envergadura y muchos más que van viniendo constantemente y eso significa que la provincia de Misiones es una provincia confiable en lo que se refiere al ámbito del deporte, al ámbito del turismo, al ámbito de la cultura y eso, la verdad que nos pone muy contentos. Es un orgullo que Misiones permanentemente esté siendo elegida para esta clase de torneo, ya fue el campeonato argentino de básquetbol ahora esto. Sí, por supuesto y no te olvides que tenemos muy pronto el mundial de fútbol de salón, entonces esto habla muy bien de nuestra provincia y esto es lo que el gobernador y el ministro de deporte desde la creación de este ministerio querían lograr, que nuestra provincia esté en el mapa argentino como una ciudad deportiva, lo estamos logrando de a poquito, seguramente va a faltar muchas cosas, pero contando con gente como la del hockey y con muchas otras federaciones que le ponen el lomo, no es muy fácil nuestro trabajo, es muy sencillo trabajar con gente que pone el lomo y que trae estos tipos de eventos confiando en nuestra gestión. Vos tenés que tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, en el ramo de educación, nosotros tenemos en este momento, empiezan en el finito Germán, especialmente toda la fiesta de educación física, donde constantemente tenés por restablecimiento 500 chicos, que eso equivale más o menos a 3.000, a 4.000 padres que están constantemente haciendo, viendo a los hijos, haciendo actividad deportiva y también son gente que genera la actividad económica dentro de nuestra ciudad y nuestra provincia. Esto obviamente le da una impronta muy importante a la parte económica de turismo, a la parte económica gastronómica y es lo que nos importa, que todos los eventos deportivos también dejen algo en nuestra provincia. Todo en orden, Sila. En realidad el torneo iniciamos hoy a las 4 de la tarde con la acreditación de los equipos, la explicación de la modalidad del torneo, todo se desarrolló en orden. Creo que los equipos fueron muy bien recibidos y bueno, ahora estamos empezando a disfrutarlo ya, ¿sí? Como ahora han visto, empezamos con Zumba, que es lo que nos gusta a las Mami, entrar a bailar y esperemos que ahora, a partir de mañana, los partidos se desarrollen según lo programado. ¿Y cómo va a ser la modalidad del torneo? El torneo se divide por zonas, sí hay una zona de 5 equipos y el resto de las zonas son de 4. Clasifican los dos primeros de cada zona y un mejor tercero y van pasando a la clasificación día a día. Nadia, a Misiones este año no le tocaba a la organización, ¿por qué aceptaron el desafío? ¿Qué pasa que el Nacional para las Mami es un evento muy importante? Es como que todo el año entrenamos pensando en que va a haber un Nacional. Frente a la posibilidad de que no saliera una categoría de los nacionales, asumimos la responsabilidad sabiendo que tenemos un equipo de trabajo que a pesar de lo difícil que puede llegar a ser la organización, iba a respondernos y lo íbamos a poder lograr. ¿Y qué se logra con estos torneos? No solo en lo deportivo, hablo un poco más por ahí desde lo social. Exactamente, esto tiene mucho más que lo deportivo. Si uno se interrelaciona con otras provincias, se conoce la cultura de otras provincias, inclusive pasa que hay Mami, que es la única oportunidad que tienen en realidad de ir a otros lugares. Uno hace un esfuerzo, trabaja con el equipo todo el año y por ahí logra conocer lugares del país que de otra manera no lo lograría. Venimos felices, nos encantan estos torneos, es el quinto que vamos participando, somos de Concordia, Entre Ríos. Felices porque acá podemos asociar la parte física, de amistad, la parte espiritual y el compañerismo, conocer, es el objetivo que nos proponemos nosotras durante el año. Todos los años nos proponemos un viaje y este es el nuestro, así que lo vivimos a full. ¿Así que se vienen preparando durante todo el año para el tercer también? Todo el año, tenemos nuestro torneo, la Aru se llama, la región de la Aru y aparte este, que este lo entrenamos y bueno, lo vivimos a full para poder estar lo más arriba posible. ¿Y qué experiencias se llevaron en las ediciones anteriores que participaron? Estuvimos décimas de 106 equipos, hermosa fiesta y bueno, acá también queremos estar lo más alto que podamos y si no es así, llevarnos el mejor recuerdo y bueno, vivir esto que es lo que más nos gusta. ¿Cómo lo ha recibido la provincia hasta ahora? La verdad que nos vamos llenos de orgullo de tener gente tan linda, tan bien en el hotel, en los remises que hemos tomado, la gente misma en el mismo supermercado. La amabilidad que recibimos nos dejó con la boca abierta y no podemos creer como la organización impecable, impecable en todo sentido y en el más mínimo detalle estuvieron. Venimos de Tucumán, representando al Club Villa Mitre de Tafí Viejo, venimos del interior de Tucumán, de la ramada de abajo, este es nuestro segundo nacional, así que estamos muy, muy, muy felices de estar acá. ¿Hace cuánto que llegaron a la provincia? Llegamos hoy a las 2 de la tarde, así que todavía no hemos recorrido nada, pero bueno, mañana cuando terminemos vamos a dar una vuelta por la provincia. ¿Qué experiencias habían llevado en el primer nacional y que piensan repetir ahora? La verdad que es una experiencia muy linda porque se comparte con gente de distintas provincias, muy linda la experiencia. ¿Qué parte ocupa el hockey en la vida de cada una de ustedes? Y bueno, para nosotros es importante porque nos sacó de la rutina diaria, es un cable a tierra, nos despeja de los problemas que tenemos cotidianos, así que es muy, muy importante. Somos del equipo Vendaval, venimos de Neuquén, de la ciudad de Centenario. Esta es mi primera vez que vengo a un nacional de mamis. Yo empecé el año pasado y este año tuve la oportunidad de venir acá. Sé que mis compañeras han participado en otros nacionales, y la verdad hermoso, me encantó la ciudad, no conocía posadas y hermoso todo. ¿Cuántos kilómetros quisieron para venir al torneo? Bastantes kilómetros, tuvimos todo un día de viajes, igual lo hicimos en avión porque en cole eran dos días, pero no, la verdad que es re lindo. Nos recibió con lluvia pero nos encantó igual. ¿Cuáles son las expectativas en el torneo que tienen? Yo creo que todos tenemos las mismas expectativas, tanto de ganar, de disfrutar. Yo creo que más de nada de disfrutar, pero todas venimos con eso adentro de que queremos ganar, pero creo que lo más importante es disfrutar, conocer gente, disfrutar esto que es hermoso, y bueno, conocer más mamis de otros clubes, ser invitadas también para otro nacional, y eso está bueno. Nosotros somos de Santiago del Estero, de Central Córdoba, Centro Atleta de Central Córdoba, muy contentas por estar aquí en Misiones, la verdad que estoy ya feliz, y bueno, espero que sea un buen campeonato y que nos ayude el tiempo para poder jugar. ¿Es la primera vez que participas de este torneo nacional? No, no, ya he venido otras veces, en realidad soy una de las fundadoras de Santiago del Estero, una de las mamis fundadoras, así que las chicas son nuevas y están re contentas y emocionadas por el torneo, ¿no? ¿Hay nervios en la previa al torneo? Y sí, poquito de nervios hay, hay poquito de nervios, sí. Pero, ¿cuáles son los objetivos que tienen? Bueno, nosotros venimos a ganar, o sea, para eso nos preparamos todo un año para ganar, ojalá que se nos dé y las expectativas son muy buenas, venimos bien preparadas. ¿Y hace cuánto que tienen en el equipo? En realidad mi equipo está ahora hace siete años, Sí, porque yo pertenecía a otro equipo, lo hemos dividido y este equipo, mi equipo es hace siete años.